Tanto tiempo Desfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Hoy yo guardo tu sabor Pero tú le vas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vida Bastaría con abrazarte Conversar Tanta vida yo le digo Que por fuerza Tiense ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Y la boca levará Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada De mi vida No see you No sé no No sé no Tiense ya No sé no